Canal Puebla.com Sonata Market es un nuevo y exclusivo concepto de locales comerciales en renta ubicados en una de las zonas de más alta plusvalía en la ciudad de Puebla, Lomas de Angelópolis. Espacios para tu negocio de 12 y hasta 24 metros cuadrados ya están esperando por ti. Empresas como Tortas Hipocampo, Pepelotes, La Picolina de Chipilo y Green Life aprovecharon ya las excelentes condiciones de Sonata Market. El área comercial exclusiva del nuevo desarrollo habitacional de Lomas de Angelópolis, Sonata Towers. Actualmente en construcción, Sonata Towers es un proyecto que consta de tres torres de 15 niveles de departamentos con cuatro unidades por piso que contará con zona de albercas, gimnasio, home office, áreas verdes, salón de eventos, sala de cine y estacionamiento subterráneo. Para más información y contratos en Sonata Market, llama a los teléfonos 298-1094 y 211-3722 o visítanos en Angelópolis en un horario de atención de lunes a viernes de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Elige lo que quieres ver, Canal Puebla.